Adrián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar al Auditorio de Informativo TV. Muy buenas tardes. Te comparto que en el centro de Izúcar de Matamoros ya están tomando cartas en el asunto las autoridades. Y es que te comparto, se presume justamente en la calle Centenario Esquina con Aldama, se habría formado por el paso del tiempo un gran bache justo en la rejilla de aguas pluviales. Se habría desoldado aproximadamente un metro, prácticamente se formaba un cuadro, lo cual provocaba que ya algunas personas hubieran tenido lesiones leves e incluso también algunos accidentes tales como choques. Ante esto te comparto que ya la autoridad municipal tomó cartas en el asunto, ya se ha soldado esta vialidad y por supuesto ya pueden transitar de manera tranquila y por supuesto ligera. Hasta el momento la información, que tengas una excelente tarde.